Buenas tardes. Lo que queríamos presentar con esta proposición no de ley es llamar la atención por algo que, en realidad, las organizaciones sindicales ya han estado llamando la atención durante hace bastantes años. La sentencia del tribunal del pasado mes de septiembre pone en evidencia que la Administración pública abusa del empleo temporal, no cumple las directivas, además, que deberíamos cumplir en la normativa interna y que precariza a la postre dentro del empleo público, como digo, precariza el ejercicio del servicio público. Las cifras que tenemos evidencian, como digo, esta situación. Las cifras, por ejemplo, de la Seguridad Social del mes de octubre hablaban de variaciones de hasta 90.000 puestos en sectores de Administración pública durante este mes de septiembre. Y, además, esto afecta a ámbitos nucleares del estado del bienestar, como serían la educación o la sanidad, que son, como digo, ámbitos básicos dentro de nuestro Estado y que no pueden estar sometidas a esta variación, que en muchos casos se parece o se acerca de forma peligrosa a otros sectores de la actividad con este defecto estructural, como puede ser la propia hostelería. Algunos sindicatos hablan de hasta 300.000 empleados y empleadas públicas que se encuentran en situación de interinidad. El Tribunal de Justicia lo que ha venido a decir claramente son tres cosas. En primer lugar, de justicia europea. En primer lugar, que, como decía antes, se está abusando de la contratación temporal. En segundo lugar, que la ley debe incluir elementos disuasorios de esta temporalidad para evitar esta temporalidad. Y, en tercer lugar, que los funcionarios interinos o las funcionarias interinas que encadenen fraudulentamente este tipo de contratos deben ser considerados como trabajadores indefinidos no fijos. Es necesario, por lo tanto, en primer lugar, cumplir la sentencia. Y la sentencia, me refiero a ella, hablaba de que el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la indemnización por fin de contrato. Por lo tanto, nos parece que estas indemnizaciones –y lo está diciendo también en varias organizaciones sindicales– es necesario que las incluyamos en las normativas que regulan el régimen de los empleados públicos, específicamente en el EBEP, en el Estatuto Básico de Empleados Públicos. Pero también es necesario y que se refieran a todos los empleados públicos que realizan, como digo, las funciones con este carácter temporal. Pero, además, también hay algo que nos preocupa y es que, cuando tengamos en nuestras manos el presupuesto del Estado, pues estaremos vigilantes sobre ello, es saber si se han consignado las partidas presupuestarias correspondientes a estas indemnizaciones. Porque hasta ahora las Administraciones Públicas no preveían este derecho a indemnización, con lo cual nos parece que a partir de ahora, en el siguiente presupuesto, deberían consignar estas indemnizaciones. Y preguntaremos y estaremos, como digo, pendientes de ello. Por otro lado, y junto con esta necesidad, como digo, de adaptar la normativa estatal existente a la necesidad del derecho a indemnización, que reconoce la Directiva Europea y que ha puesto de manifiesto la propia sentencia del Tribunal Europeo, nos parece que hay que hacer una medida urgente, complementaria y que no es suficiente con la modificación anterior. Es necesario que se haga un estudio de cuáles son las necesidades reales de personal, pero sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos años, y de acuerdo, y sobre todo teniendo en cuenta la limitación de la tasa de reposición de efectivos que hemos sufrido en los sucesivos presupuestos hace ya no pocos años, es necesario que se revierta esta pérdida de empleo público, que además es una de las causas principales por las que adolece una fuerte interinidad, como hemos puesto de manifiesto a lo largo de esta exposición. Por lo tanto, es necesario una oferta de empleo público extraordinaria que cubra y que acabe con la situación de interinidad, que además es objeto de llamada de atención por parte de Europa, que además acabe con la precariedad en la prestación de los servicios públicos. Recordemos que lo que hay detrás de cada servicio público, de cada empleado público, es la calidad de los servicios que reciben nuestros niños, nuestras niñas, los mayores, toda la ciudadanía. Por lo tanto, es imprescindible, como digo, revertir esa situación de precariedad, que conlleva, por supuesto, a un empeoramiento de la prestación de los servicios, y cubrir todos aquellos puestos que se han perdido a lo largo de la crisis. Nos parece, además, que hay un problema añadido de envejecimiento de plantilla pública. Hablamos de que el 63% de la plantilla, según datos de los sindicatos, tiene más de 50 años, con lo cual también nos parece urgente abordar la necesaria oferta de empleo público extraordinaria y revisar la limitación de la tasa de reposición de efectivo. Así que eso es lo que planteamos en la proposición no de ley. Y estamos pendientes de revisar las enmiendas que hemos recibido, tanto del Grupo Socialista y de Ciudadanos, y lo comentaré ahora con el resto de compañeros. Muchas gracias.